Noticias en Flash Todas las 13 horas, 1 de la tarde con 1 minuto, esto es Noticias en Flash, edición 20.662 Flash En batería, una prórroga otorgó el sindicato administrativo de la UPC a la universidad ante el estallamiento de huelga programado para mañana Despedidos podrían ser más de 200 policías de seguridad pública porque no pasaron el examen de control y confianza 29 el Movimiento Nacional de la Seguridad y la Procuración de Justicia Nuevos bloqueos y enfrentamientos armados ocurren en Reynosa, Tamaulipas, según reportes de usuarios de las redes sociales De las 16 denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía del Estado por robo en escuelas A la fecha ninguna ha sido resuelta, denunció la Asociación de Padres de Familia Fallas en el sistema de aire acondicionado, reportó el Juan Graham La dirección del nosocomio informó que por ello las cirugías programadas las están postergando Preocupa que el PAN no atienda las solicitudes de información hechas a través del ITAIP, opinó el diputado Francisco Castillo Los servidores públicos desconocen la ley de transparencia y por eso las respuestas erróneas a las solicitudes de información Aciutel y TAIP Exploraciones ha estado realizando Pemex en Teapa, donde no existe actividad petrolera, confirmó la alcaldesa Elda Yergo Es necesaria la actualización del reglamento de construcción en centro, ya que a la fecha el uso de suelo en el municipio es mixto Situación que no debería ocurrir, expuso el Colegio de Ingenieros Civiles México es el líder en regeneración de franquicias en América Latina El dólar promedio a 15 pesos con 5 centavos en el aeropuerto de la Ciudad de México En Tabasco no existe un atoreo suficiente de la calidad del aire por parte del gobierno estatal Los equipos no funcionan señalosas, la Asociación Santo Tomás La Coordinación de Salud de Centro descartó algún riesgo en el consumo del agua tras el derrame del hidrocarburo en el río Teapa Un juicio de procedencia contra los consejeros del IEPC solicitará el Partido Humanista al Congreso del Estado Tras las diferencias suscitadas por el registro de sus candidatos Que le suspendan los apoyos extraordinarios a los 21 diputados locales que son candidatos Y no pidieron licencia, pidió un grupo de abogados ante el IEPC tras presentar una queja Un debate entre los candidatos a la Alcaldía de Centro para conocer sus propuestas, pretende la Coparmex Que las elecciones sean con responsabilidad y transparencia, además de respeto, fue la petición de la Iglesia Católica El IEPC debería vigilar que el gobierno del Estado y los 17 municipios no utilicen los espacios de la Feria Tabasco 2015 Para la promoción de la obra gubernamental, pidió un grupo de abogados Hasta el momento no se tienen identificados focos rojos para las elecciones en la entidad, señaló el consejero del INE, Gabriel Angulo Las juntas distritales son las que evaluarán el desempeño de los capacitadores inconformes Y determinará si cumplieron con su trabajo, precisó el vocal ejecutivo del INE, Jesús Lule En estos momentos da su conferencia la periodista Valentina Raki en el marco del 25º aniversario de la visita de San Juan Pablo II a Tabasco El volcán chileno Calbuco ha arrojado más de 210 millones de toneladas de cenizas desde que entró en erupción el pasado miércoles La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento 29 ciudadanos mexicanos han sido ubicados en el pálogo del sismo Que ha dejado más de 2.000 muertos hasta el momento Y en deportes con el zaguero mexicano Rafael Márquez en 90 minutos, el Jalas Verona resistió una serie de infortunios para dar cuenta del Sauslaulo 3-2 Mick Schumacher, hijo del legendario heptacampeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, logró hoy su primer triunfo en la Fórmula 4 de Alemania Noticias en flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Gracias por ver el video